¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a No te pares, ya sabes, tu espacio aquí en Navarra Televisión en el que cada semana hablamos sobre empresas, sobre emprendimiento, sobre formación, es decir, sobre empleo. Os vamos a presentar nuevas ideas, nuevos proyectos a través de los cuales personas como tú o como yo pueden abrir una nueva puerta a su futuro laboral. Historias como la de Laura o Íñigo o la de Raúl. Todo eso lo haremos durante el programa de hoy, pero como siempre, primero tenemos que echar un vistazo a ver qué nos cuenta nuestro tablón de anuncios. Comenzamos el repaso a nuestro tablón de anuncios con una oferta de empleo para un puesto de esteticista en Lodosa. Se requieren estudios de grado medio superior en la materia y disponer de vehículo propio. La empresa ofrece un contrato temporal con horario a convenir y salario según convenio. Si te interesa, envía tus datos a ofertasalonbelleza.yahoo.es El sector de la construcción necesita en Arizcún una persona con conocimientos de arquitectura técnica, ingeniería y topografía para la realización de presupuestos y certificaciones, así como la medición de obras. Se requiere euskera y se valorará el francés. El mail para mandar el currículum es g.goyeneche.es. En Murchante buscan una persona para un puesto de farmacéutico. No se requiere experiencia previa pero sí licenciatura o máster en la materia y disponer de vehículo propio. La empresa ofrece un contrato a prueba para conversión en indefinido. Puedes mandar tu currículum al mail que estás viendo en pantalla con la referencia farmacéutico. Nuestra primera propuesta para el programa de hoy se llama Todo cabe. Es un nuevo negocio que nos acercan Laura e Íñigo, dos jóvenes navarros que nos proponen un sistema de alquiler de almacenes y trasteros y que nos presentan a continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Todo cabe. ¿Queréis saber qué cabe en Todo cabe? Venga, vamos y os lo enseñamos. Todo cabe es una empresa de autoalmacenamiento y principalmente está formada por lo que son espacios. Son módulos, trasteros, almacenes, boxes, es decir, que se les llama de mil maneras y cada box tiene una medida. Van desde un metro hasta lo que el cliente realmente necesite. Y bueno, pues en lo que consiste principalmente es en alquilar ese espacio a aquellos clientes que necesiten guardar muebles, enseres personales, profesionales, documentación. El proyecto, la verdad, que nace en unas vacaciones, realmente en un aeropuerto. Estábamos de vacaciones y de repente vimos una publicidad y bueno, pues como te toca esperar en los aeropuertos, pues empiezas a leer y te llama la atención. Y a partir de ahí, pues bueno, pasamos las vacaciones, volvimos a casa y empezamos a darle vueltas. Decíamos, pues es que realmente en algún momento a nosotros nos ha ocurrido que necesitábamos buscar un espacio donde dejar los muebles cuando te has mudado. Y dijimos, pues por qué no vamos a hacerlo, ¿no? Y Pamplona realmente, pues sí que necesita un servicio de estas características. Y a partir de ahí, pues empezamos a darle vueltas, a darle vueltas y ya está, hasta que hemos llegado aquí. En marcha real, desde que vimos eso, que fue yo creo que hace unos cinco años, hasta que realmente nos pusimos manos a la obra, pues la tarea ha sido dura, ha sido larga, con muchos problemas burocráticos, pero bueno, pues tres años realmente fue ya cuando nos pusimos manos a la obra y bueno, pues llevamos abiertos desde junio del 2012. Llevamos poquito tiempo abiertos. La empresa se forma, pues somos dos personas, Íñigo y yo, y bueno, pues los dos vendimos de mundos totalmente diferentes. El otro socio se dedica más al tema de las telecomunicaciones, y yo, pues me dedico al tema de la educación, es decir, que realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Realmente lo que hemos hecho ha sido, pues tratar de combinar nuestros trabajos, pues con este proyecto, que era un proyecto a la vez también, pues personal. Dijimos que nos tirábamos a la piscina, que era nuestra ilusión, que era el proyecto que realmente queríamos llevar a cabo y bueno, pues dijimos con ilusión, pensamos que todo se puede llegar adelante. Hemos empezado en un momento que no es fácil, eso también somos conscientes. Luchamos, salimos cada día con muchas ganas y yo creo que eso es un poco lo que nos ayuda a seguir, a empezar, que es como empezamos y ya seguir. En principio el negocio, el público al que va dirigido es muy amplio. Tenemos familias, solteros, separados, gente de fuera que está en alquiler o que de repente tiene que volver a su país y necesita temporalmente buscar un espacio donde dejar todo lo que tienen que llevarse. Estudiantes que quieren ahorrarse en los meses de verano, se quieren ahorrar un dinero en el alquiler de los pisos. Tenemos autónomos, empresas multinacionales, nos están entrando. Es decir, que el cliente realmente es un público muy amplio y las necesidades de cada uno nos está sorprendiendo, porque sí que nosotros lo que habíamos visto, veíamos que había un perfil o un determinado perfil y nos estamos llevando muchas sorpresas. ¿Qué llegan a guardar? Pues yo te puedo decir que el trato que tenemos con los clientes pensamos que es que es muy bueno y que todos nos enseñan realmente cómo se ha montado su módulo, su box y entonces te dan ideas también ellos a ti, tú les das ideas. Guardan desde colchones, muebles, juguetes de los niños, material deportivo, los esquís, la bicicleta y luego guardan todo lo que son las empresas, pues maquinaria, archivos, documentación, paquetería, es decir, de todo. Hola, soy Antonio Izquierdo y soy cliente de TodoCave. Yo trabajo en casa, tengo tres hijas, familia numerosa, entonces por las dos cosas era un poco incompatible y tenía problemas de espacio en general con las dos cosas, cosas de trabajo y cosas de casa. Y bueno, pues encontré hoy este servicio y es un servicio que en principio es económico, te da cierta seguridad porque está vigilado y te permite guardar las cosas que te molestan en casa. Tengo un poco de todo, tengo cosas relacionadas con los niños, cosas que van sobrando y que ya no usas, pues cosas de temporada, lo de la Navidad, lo de la nieve, pues que ahora lo volveremos a sacar, pues de deporte, actividades que tenemos todos por la bicicleta, el kayak tengo ahí que hace mucho que no uso, pero bueno, ahí está. Ropa de casa también, pues que en un momento no sabes dónde guardar y la retiras, la quitas de aquí y pues trabajos, temas relacionados de trabajo, pues que ya has terminado y es el archivo de usar poco. Al final como te facilitan, te dan una cierta, una serie de orientaciones en cuanto a cómo almacenar las cosas, lo cierto es que como lo tienes ordenado llegas a saber las cosas que tienes, cosas que en casa realmente no. Cada cliente cuando viene, pues puede lo que decimos, muchas veces lo que guarda son trastos que tienen un valor sentimental o son recuerdos o son experiencias y gente que sí que guarda pues cosas con un determinado valor. Entonces bueno, pues el tema de la seguridad es algo en lo que pues es una parte principal de todo cabe. Tenemos un control de accesos en el que sabemos en todo momento pues la persona que entra, el rato que está dentro, cuándo sale. Un sistema de videodicilancia conectado a la policía. Aparte de que tienes un seguro también dentro de tu módulo, también los módulos son privados, es decir, sólo tiene acceso el cliente y las personas que ese cliente autoriza. Es una de las cosas a las que le hemos dado muchísima importancia, pues porque lo que decimos, al final cada uno cree que sus cosas pues ya sean unos cromos o la joya más valiosa del mundo. Al final pues todo tiene un valor para ti y lo que queremos dar a entender al cliente es que sus cosas son lo más importante. Bueno, para todo lo que necesitéis guardar ya sabéis, todo cabe en el polígono industrial de Ártica, carretera de Ártica número 11. Os esperamos. ¡Hasta pronto! En Sarriguren necesitan una persona con experiencia para un puesto de oficial de primera peluquero estilista. Se requieren más de tres años de experiencia. La empresa ofrece un contrato de prueba y posteriormente indefinido. Manda tus datos al mail que aparece en pantalla con la referencia estilista peluquero. Si tienes estudios o conocimientos demostrables en el sector de la hostelería, en EUGUI necesitan un cocinero o cocinera para la elaboración de menús y gestión de tareas de cocina. Se requiere experiencia de más de tres años. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa. Si respondes al perfil, puedes enviar tu currículum al mail que estáis viendo en pantalla con la referencia cocinero EUGUI. Y en Steribar buscan un comercial de ganadería con trabajo en granja. Se valorarán conocimientos de inglés o francés y experiencia comercial en la compra y venta de terneros. La empresa ofrece posibilidad de contrato por cuenta ajena o prestación de servicios como autónomo. Si te interesa, manda tus datos al mail que estás viendo con la referencia comercial ganadería. Una buena gestión es un pilar fundamental en el futuro de cualquier empresa. Es por eso que a continuación la Asociación Navarra de Empresas Laborales junto a Caja Rural nos van a presentar las becas para gerentes de pequeñas y medianas empresas. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Martínez de Ujanda, gerente de ANEL. Escuela de Gerentes es un espacio de encuentro a través de actividades de programas de formación y otro tipo de actividades de encuentro entre gerentes y profesionales de empresas, de pequeñas y medianas de empresas. Todos los años, esta ya va a ser la quinta edición, lanzamos y gestionamos programas formativos. Me refiero a quinta edición en este caso del programa Gestión 10, que está dirigido a profesionales de pequeñas empresas interesados en profesionalizar o mejorar la profesionalización de la gestión, sobre todo la gestión operativa de la empresa para ser más competitivos. Hemos articulado una colaboración para hacer posible que Caja Rural aporte unas becas económicas que favorezcan la participación de gerentes de pequeñas empresas en el programa Gestión 10 de Escuela de Gerentes. Es el fruto de una colaboración que existe hace tiempo y que yo creo que lo más novedoso es que realmente se vinculan dos líneas de colaboración que existían, que es el apoyo a emprendedores y la Escuela de Gerentes. Realmente la beca es un incentivo para facilitar la participación de gerentes de empresas interesadas, que les viene muy bien participar en el programa y yo creo que viene muy bien porque generalmente son pequeñas empresas que cualquier ayuda de este tipo les anima, suele ser un poquito un incentivo. ¿Por qué se aplica a estos programas? Porque pensamos que es en estos momentos la formación, la mejora de la gestión empresarial es un elemento competitivo, claro, en el corto plazo. Va a generar, va a facilitar que las empresas obtengan resultados en el corto plazo que es lo que se necesita. Se trabaja en, por ejemplo, la gestión de un pequeño plan comercial, en los conocimientos de carácter económico, obligaciones fiscales, laborales que tiene que un gerente de una empresa tiene que conocer, el establecer cuál es su visión de futuro, hacia dónde quiere ir. Se trabajó también algo el cómo desarrollar la actividad, los procesos y todo ello englobado en una herramienta que está diseñada específicamente para el programa y que se incorpora. Es un plan de gestión que te permite en esta herramienta, en este documento, incorporar tus objetivos anuales del plan de este año y toda la información que soporta el cumplimiento y el avance para el seguimiento de esos objetivos. Se han establecido una serie de criterios de mutuo acuerdo entre Caja Rural y Escuela de Gerentes para establecer qué personas, o mejor dicho, qué profesionales de empresas tendrían preferencia al acceso de estas becas, como son empresas que tengan una apuesta por la creación de empleo, un proyecto de futuro, capacidad de crecimiento, son elementos importantes. Valoramos también, aunque no es exclusivo, que sean empresas de economía social. Son criterios que se han tenido en cuenta que aporten en aspectos innovadores. En definitiva, lo que estamos buscando es ayudar más a aquellas empresas que tengan un mayor potencial de crecimiento y, por lo tanto, de generación de empleo a futuro. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Montoya y soy responsable de la línea de emprendedores de Caja Rural. Nosotros desde Caja Rural, concretamente desde el año 2007, desarrollamos una línea de apoyo a emprendedores, que es la línea Inicia, que cuenta con dos ventajas principales respecto a las líneas de financiación habituales. Por un lado, se trata de financiación preferente, los diferenciales que se aplican son preferentes respecto al mercado y la otra característica es que es mayor accesibilidad a la financiación. Una de nuestras líneas estratégicas es el apoyo precisamente al pequeño emprendedor, porque somos conscientes que es necesario para revitalizar el tejido económico de las zonas en las que estamos presentes. Llevamos con Daniel trabajando mucho tiempo y la relación con ellos es excepcional. Fue de mutuo acuerdo, detectamos que además de las necesidades de financiación que tienen los emprendedores, hay otras necesidades, como es el caso de la formación, y de ahí nace un poquito la iniciativa de poder ir de la mano y ofrecer o facilitar esta formación a través de Escuela de Gerentes. Pues ambas entidades detectamos que además de la financiación hay una carencia importante a nivel de consolidación. Por este motivo decidimos apoyar lo que es la Escuela de Gerentes a través de estas becas porque están enfocados precisamente en la consolidación de la empresa, de manera que abarcamos, ahora con el apoyo que tenemos ambas entidades, abarcamos desde la constitución de la empresa hasta su consolidación a través de este programa de Escuela de Gerentes. El plazo de inscripción ya está abierto, la recepción está el 7 de marzo, que es cuando comienza el curso, y nosotros lo que hacemos con un tribunal de caja rural junto con Anel, valoramos las propuestas que se presentan y seleccionamos aquellos ganadores. A estas empresas, a estos beneficiarios se les concede una subvención a fondo perdido de un 20% aproximadamente de lo que es el coste del curso. Nosotros cuando decidimos apoyar este programa ya sabemos que lleva cinco ediciones, que está contrastado su resultado y la verdad es que vamos al caballo ganador. Sabemos que es una iniciativa que está funcionando muy bien, que la gente está muy contenta y que es importante para las empresas. En el apartado de cursos, la Confederación de Empresarios de Navarra nos propone para el próximo 22 de febrero un taller titulado Herramientas de Gestión Financiera. En él se tratarán aspectos como ingresos y gastos, la planificación financiera o la toma de decisiones y se celebrará en Tafalla de 9 y media a 1 y media del mediodía. El Club de Marketing de Navarra ha organizado el seminario El ABC del Marketing Online. Será el lunes 18 de febrero a las 5 de la tarde y en él se realizará un recorrido por las principales técnicas y herramientas que pueden utilizarse. Para el miércoles 20 de febrero nos proponen el seminario Ni me explico ni me entiendes. En él se tratará de explicar cómo superar problemas comunicativos. El objetivo de esta sesión pasa por comprender la comunicación como proceso y proporcionar nuevas maneras de relacionarse. La Cámara Navarra ha planificado para el próximo 19 de febrero el taller El Sistema de Estimación Objetiva. Está dirigido a emprendedores y autónomos y será de 2 menos cuarto a 3 y cuarto. Si lo que te interesa es la facturación electrónica y los trámites online con la administración tienes un taller también el 19 de febrero. Será en Pamplona de 9 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 6 de la tarde. Y el Servicio Navarro de Empleo tiene abierto el plazo de inscripción del curso de Adobe After Effects 2 Trucos Avanzados. Comienza el próximo 4 de marzo y se realizará en Pamplona en la Escuela de Imagen y Sonido CTL. Se dirige prioritariamente a trabajadores ocupados y para inscribirte debes hacerlo a través de la web del centro o puedes informarte también en el 948 29 17 56. La comunidad valenciana tiene una gran tradición a nivel mundial en el cultivo de cítricos. Lo que vamos a hacer a continuación es conocer una boutique dedicada precisamente a estos productos. Se llama Taroncha y está en el centro de Pamplona. Hola, bienvenidos a Taroncha, un nuevo proyecto empresarial que si estáis interesados os vamos a contar a continuación. Taroncha es un proyecto empresarial que surge el año pasado y en el cual queremos que la gente de Pamplona, de Navarra, consuma las naranjas que realmente consumimos los valencianos porque para sorpresa nuestra que viajamos bastante aquí a Pamplona nos encontramos en que las naranjas o los limones que vosotros estáis acostumbrados a comprar en las tiendas no tienen nada que ver con las naranjas que nosotros nos estamos consumiendo allí en lo que es Valencia. Entonces nos juntamos cinco personas, tres son mujeres, dos son hombres, tenemos un socio que es de aquí nativo, nosotros somos valencianos y queremos pues que esa inquietud que nosotros tenemos de que vosotros consumáis ya que tenéis, sí que tenéis lo que es una filosofía de vida en la que sí que premiáis la buena gastronomía pues os llegue este producto que consideramos que es excepcional a vuestra mesa de una forma rápida y como nosotros nos la comemos. Taroncha es en valenciano naranja, lo que pasa que hemos jugado un poquito ya que es una sociedad un poquito de gente de aquí y gente de Valencia Taroncha en valenciano realmente es con J y aquí le hemos puesto un guiño simpático que es terminar con TX porque suena como más por aquí por el norte. Nosotros vemos un hueco de mercado, más que un hueco de mercado es que consideramos que aquí la gente en el norte sí que tiene una cultura de gastronomía muy buena, que busca mucho el producto entonces a nosotros nos duele ver las naranjas que estáis consumiendo que son conterramiento post cosecha, enceradas, en el cual la piel ha perdido todo su aroma en el cual son naranjas recolectadas normalmente con dos meses de antelación para que mantenga la acidez y que esa acidez haga aguantar lo que es la naranja en una tienda y le dan un tratamiento post cosecha para que coja el color de la naranja. Nosotros esos nos olvidamos. Aquí el concepto es recolectar la naranja y en menos de 24 horas que un agente de Pamplona se la pueda estar comiendo y disfrutando de ella en lo que es la mesa. El año pasado empezamos a hacer este servicio y en un principio el servicio era todo online. Tuvimos varios problemas de reparto, más que nosotros, nuestra filosofía era buena pero llegaban agencias, llegaba la agencia a la casa, al consumidor final y no se encontraba, la agencia no volvía y era todo muy complicado. Entonces por eso optamos por la opción de montar taroncha con tienda abierta a la gente aquí en Pamplona. Taroncha es una tienda abierta a la gente para que el reparto sea de la tienda al vecino. Es un servicio a domicilio pero damos en todo momento la cara ante cualquier eventualidad a la hora de reparto que pueda surgir, a cualquier duda. Por eso la tienda no es solo de naranjas y limones, hemos abierto un abanico de productos alrededor también de lo que son los cíticos. Taroncha, el concepto es de tienda en el cual cualquier persona vecina de la zona o de Navarra que pase por aquí o que esté en un barrio lejos porque aquí de otros barrios nos están llegando bastante gente en el sentido de que pueden venir aquí a la tienda y comprar cualquier producto, naranjas, limones, un licor de naranja valenciana que hoy día tiene mucha proyección, que está funcionando muy bien como es el Terradeu. Tenemos también ginebras a base de cíticos y productos derivados de lo que serían los cíticos. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Echarte, responsable comercial de Taroncha. Para mí Taroncha es un proyecto muy bonito, es un reto dentro de lo que puede considerarse ese reto, poner en marcha este negocio y que hayan confiado en mí para intentarlo por lo menos pues ya merece la pena. Realmente estamos en una tierra donde se aprecia el buen comer y el buen beber. Por lo tanto, si sabemos apreciar el resto de los productos, ¿por qué no vamos a apreciar una buena naranja con todas sus propiedades naturales? Y ese es el reto. Me encanta que sea así porque parece que todo está inventado y dentro de los productos alimenticios destacar una buena naranja con el resto, pues creo que merece la pena. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Armendariz y soy cliente habitual de Taroncha. Por mediación de un amigo empecé a comprar online las naranjas de Taroncha y porque en mi casa somos muy, mi madre sobre todo, muy aficionada a los cítricos y yo también. Y bueno, pues en nuestra dieta habitual tiene que haber naranjas y la verdad que las probé y me gustaron mucho y ahora tuvimos la suerte de tener este establecimiento tan cerca y la verdad que suelo venir mucho a comprar aquí. Soy Arturo y soy cliente habitual de Taroncha. Pues en mi caso fue sobre todo un poco por el boca a boca y luego también me gusta un poco pasar por Pamplona y pasé un poco por aquí hace muy poquito, hace pocas semanas y vi que había algo nuevo y que además veía los colores y todo y parecía algo bastante diferente, ¿no? Y luego me gusta, me gusta mucho siempre el mundo de, no solo el mundo del cítrico y de la fruta, todo lo que está relacionado con la gastronomía también es interesante para mí y un poco por todas esas razones, la verdad. Soy Pilar y soy clienta de la tienda de cítricos Taroncha. En casa comemos mucha fruta y en otoño e invierno sobre todo comemos mandarinas y naranjas. Y comentando en el trabajo una compañera me dio una dirección de internet donde compraba ella y así empecé a comprar, esto hace dos años. Y me gustó la calidad y la forma que te traían a casa y así he continuado hasta que he conocido la tienda de Taroncha. Bueno amigos, ya lo sabéis, en Sancho el Fuerte 30 las mejores naranjas mandarinas para quitar hasta las anginas. Y así con Vicente, con Raúl y con todos los clientes habituales de Taroncha tenemos que terminar nuestro No te pares de esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y ya sabéis que tenemos una nueva cita aquí en Navarra Televisión dentro de 7 días. Por cierto, como no, nuestro correo electrónico no te pares a arroba natv.es si es que quieres contarnos tu historia o presentarnos a alguien que conozcas. Estaremos encantadísimos de recibir vuestros emails. Gracias de nuevo por haber estado ahí y nos vemos la semana que viene. Sed felices, adiós.